Yari empezó a finales del año pasado. Empezó en Sevilla, por motivos de trabajo estábamos allí en Dos Hermanas y un día dijeron de quedarse a jugar allí en el club de Dos Hermanas y dijeron que era muy pequeño, pero no obstante se quedó y vieron que aprendía muy rápido y así fue hasta hoy. La verdad es que nos ha sorprendido porque se le da muy bien, se le da muy bien, me gana a mí, a la madre, a sus hermanos mayores, es un maquinaje. Ahora también le da clase Nenat, un gran maestro allí en Guajasierra, él le motiva mucho y está muy contento con él y son tácticas y problemas de ajedrez que, bueno, yo por ejemplo soy incapaz de hacerlo. Hace unos movimientos así de adulto, entonces pues está destacando, que es lo que hace que estamos ahora mismo muy orgullosos de su madre y yo. Los viernes que es cuando traemos las clases, se pasó y cuando yo lo vi me quedé un poco, digo, pero… le pregunté, le volví a preguntar a su madre, le digo, pero mujer, yo creo que es muy pequeño para esto. Y dice, no, 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 venlo jugar, venlo jugar. Juguemos la primera partida, ¿te acuerdas? Y resulta que me gana, me quedé, digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿de dónde salió este niño? Ya ha participado en muchos torneos, el primero fue en Navidad, jugó contra un gran maestro, muy buen, muy buen maestro y se quedó sorprendido cuando lo vio, le pasó lo mismo que a mí, empezó a jugar con él y dijo, pero bueno, ¿este qué es? ¿este niño qué es? Pero todos se quedan sorprendidos. De hecho, en el torneo quedó el último en su mesa, porque ya toda la sala había terminado después de las ocho rondas, ¿no? Y se quedó él con otro chico también de ocho años, porque tenía cuatro, se quedó con otro chico de baza y es impresionante ver toda la sala, los ochenta jugadores, rodeando la mesa, pendientes de ellos. Se quedaron todos maravillados, claro, él ganó, ya compite con gente de un nivel muy superior y ya va tomando nota de todo. ¿Me podrías decir tu nombre? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. ¿Cuatro? Habla mal. Y en tu empleo ya cinto. ¿Cumpliste cinco? ¿Y cuándo? ¿Hace poquito? Eh, eh, el año mayor es seis. ¿Y el ajedrez te gusta mucho? ¿Y qué es lo que más te gusta? Los torneos. ¿Qué participa en torneos? No, no. ¿Los torneos? ¿Lo pasas bien? Sí.